¿Cómo te llamó la emoción al centro del evento este año? Lo que más me llamó la atención fue la problemática de poner la emoción al centro del evento este año, porque en mi trabajo es fundamental saber cómo llevar este deseo de incorporar e integrar la emoción de una forma mucho más tangible y mucho más fuerte, cómo lo hacemos. O sea que yo venía aquí para aprender de los que lo están haciendo, de los que están midiendo cómo están funcionando ciertas cosas y les saco mucho provecho desde ese punto de vista. Bueno, creo que tengo muchas cosas que compartir. El deporte para mí me ha transmitido muchos valores y creo que es bueno también que comparta mi experiencia. Llevo practicando deporte prácticamente desde que tenía un año cuando mi padre me llevó a la piscina por primera vez y bueno, hemos estado conversando con Javier, con Alberto y con Gemma y con Eva y ha sido un evento súper ameno y todos hemos hablado mucho. Las emociones pueden ser rentables. Rentables desde el punto de vista de la llamada a la acción, rentables desde el punto de vista de la movilización, rentables desde el punto de vista de la defensa o de la protección. Es un foro donde podemos compartir a nivel laboral, a nivel personal, vivencias y compartir experiencias relacionadas con el sector en el que nos estamos moviendo y sobre todo ampliar los conocimientos para tener más formación en nuestro campo y así nos ayuda mucho en la reducción y el manejo de nuestro estrés en el día a día. Bueno, yo creo que hay dos cosas que los que estamos en comunicaciones tenemos que trabajar, reflexionar y practicar todos los días. Uno es el storytelling, siempre estar preparado para contar historias, siempre estar buscando historias que motiven, que entusiasmen y en esas historias la emoción es clave. De manera que mi trabajo en el día a día tiene mucho que ver con eso, la búsqueda y la construcción de historias que emocionen a las audiencias, a los consumidores, a los grupos de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!